¿Te gustan las síntonas? ¿Perdón? ¿Te gustan las síntonas? 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Hola, ¿qué tal? Si, hola, ¿qué tal? Claro Si tocamos igual, que toques igual que en vivo ¿Por qué no? Si uno va a ser acústico Si Antes de empezar a perder la luz y todo eso Si, vamos a sacar un sillón y hacer un tema No, yo nunca uso pero para esta ocasión que te gustan No, toma porfera ¿Eso para qué? Es para síntomas ¡Ah, mira! ¡¿Qué! Yo te quiero más que todo el resto porque vos sos la maldad Sos la intuición y un grito sabio, un fenómeno tan raro Si se besó en la frente, es mi única verdad Y te emparenta más con el espantoso, es el giro de las olas Que no me usa con la sal y en esta maldita memoria Voy a guardarte un lugar porque no voy a olvidarte más Jamás, jamás Yo te quiero más que todo el resto porque vos sos la maldad Sos la intuición y un grito sabio, un fenómeno tan raro Si se besó en la frente, es mi única verdad Y te emparento más con el espantoso, es el giro de las olas Que no me usa con la sal y en esta maldita memoria Voy a guardarte un lugar porque no voy a olvidarte más Jamás, jamás Jamás Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora estamos por sacar un disco nuevo, es que, bueno un gusto, me conoce malisimo, jajajaja, un gusto de conocerlo, que tarado, perdoná Ruy, no se los nombres de ustedes. Pero vamos de nuevo, se salió para el horto. Pero pensá en lo que vas a decir primero, está bien, no tienes que pensar mucho, es una pelotura. Cuando digo lo de los discos que digo, nada más, digo elástico. Somos de acá, que si llevamos tantos años tocando, yo soy feliz, no se. Voy a decir que llevamos 5 años. No, decí la verdad. 5 años, los discos son 5 años. Hace 7 años que tocábamos, somos una fracasota. Bueno, vamos. Ya, yo estoy grabando nomás. Dale. Hola, somos Viva Elástico, somos una banda de Buenos Aires, Argentina. Tenemos dos discos, salió el primero en el 2011, se llama Viva Elástico, es un disco homónimo. Y después sacamos en el 2013, Aguasal y Fiebre, al cual seguimos presentando al día de hoy. Y ahora dentro de poco vamos a sacar un disco nuevo. Bueno, somos Viva Elástico. Perfecto. Estuvo bien, no? Bien. Y este chaval que me mandaba el sonido re raro, encima una armonía oscura. Váro, váro, váro. Váro, váro. Váro, váro. Váro, váro. Cá, un disco ella, un disco Pomero A gone by champagne contributed a un discost Nummer 2. Váro, la論ísima extensora como la norma. Volvió el pasado, luego de fuera a una meta, expres感覺 como la una gran clave de acción creły, manufacturing y popsicel también roberta pieles mejora Lo de cómo tomaste el último disco no? ¡Oye! ¡Prueba! ¡Mérico! ¿Eh? ¿El que quieras ahora? Ya. Yo estoy bien. Vamos a ponerlo del lado de allá. No, prefiero tener esto abierto igual. Mano. ¿No estás con el celular prendido, no? No. Me acuerdo de vos, yo me desmayé en tu casa. Abriendo ojo, y vos levantabas el ancla. Reímos como, como dos hermanos macana. Alejémonos. Solo tirambales de salva. Me acuerdo de vos, yo me desmayé en tu casa. Cristina. Abría un ojo, y vos levantabas el ancla. Reímos como, como dos hermanos macana. Alejémonos. Alejémonos. Cristina. Tira balas de salva. Aviar un poco el tamaño. Cuatro, tren. No, no. Vamos a ponerlo de traspalado. Tal vez, vamos a ponerlo de traspalado. Tenemos que ponerlo de traspalado. Vamos a ponerlo de traspalado. Vamos a ponerlo de traspalado. Vamos a ponerlo de traspalado. No me acuerdo de vos Yo me desmayé en tu casa Abrí un ojo Y vos levantabas el ancla Reímos como Como dos hermanos macana Alejémonos En la plaza tiran balas de salva No me acuerdo de vos No me acuerdo de vos Yo ya me voy a dar visto Si no soy un continuo Dale Este es uno Lo vas a hacer ahí Si Si, si cambia el lente Toco un poco de tema La parte más fuerte que tengo No me acuerdo de vos Él actuaba como un pez Y lo transmití así Yo nunca me esforcé Y nunca lo conseguí Caminando con vos Yo lo veo así Si no cabemos los dos Lo tenés que decir Y pasaba fuerte al mar Se inundaba en nuestro hotel No lo pude contener No lo pude contener Puede desaparecer Puede desaparecer No lo quiero permitir Quiero verlo explotar Y no lo quiero prohibir Quiero verlo explotar Su sangre en todo el lugar Sangra en todo el lugar Caminando con vos Caminando con vos Yo lo veo así Si no cabemos los dos No tenés que decir ¿Puedes tocar ahí? ¿No hay problema? Sí ¿Lo acercamos un poquito? Sí, ya ¿Muevemos la parte para allá? Pará ¿Muevemos la parte donde llegue el cable? ¿Es ahí o no? Pará, pará ¿Este hechujé? Dale, pará ¿Tienes donde voy a dejar acá o no? Sí Vamos a ponerlo ahí ¿No podemos hacer la vuelta? Sí Sí, bueno Ya, vamos Ay, perdonas, ay, perdonas Ya, recogado, disculate ¡Corre! ¡Corre! Mi corazón está latiendo parejo Escuchando discos desde chico Escuchando discos desde chico creciendo Ya no tengo miedo Podés verme Como soy hoy Mi corazón está latiendo parejo En mi mente los problemas los resuelve una canción El corazón está latiendo parejo El corazón está latiendo parejo O desparejo O desparejo O O O O O O O O Y yo estoy grabando Bueno, nada Soy Julián Soy Guitarrista Y Y Y Vocalista de Ok Pirámides Bueno, nada Toqué ahí tres canciones Con la guitarra eléctrica, con esta Para que escuchen Y bueno, este es nuestro disco Que acaba de salir ahora Que es el debut de Ok Pirámides Tiene 15 temas Fue un disco psicodélico De rock psicodélico Y Y Nada, quedamos re contentos La banda también está Gonzalo Campos Toca guitarra Y hace coros Fernando Galoya En batería Y También hace coros Y percusiones Y Nicolás Otavianelli Toca el bajo Y los teclados Y también hace coros Bueno, nada Con ellos grabé el disco Nada Estuvo buenísimo Lo produce Leo Ramela Que Tiene un proyecto electrónico Que se llama Emisor Que también fue varias veces A tocar a Chile Yo fui con Con mi anterior banda Con Victoria Mil Nada Que se yo Contento Acá con el disco Espero que Que le manden unos para allá Para Chile Para que lo puedan escuchar Yo acá les regalo dos Vale, gracias Vale, gracias